Yo no debería comer un chori, la verdad que no, pero bueno no importa. Que no, no, comés feliz, si comés feliz no engorda, olvidarte, ponéle todo. Bueno, escuchame, ¿por qué no la llamás a Silvina? No entiendo, que es por lo de padre, por esta cuestión, llamarla, si estás enganchado con ella. Es que, dudo, 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 no sé qué, pero sabés como la extraño, sabés como la extraño de la loquilla. ¿Te enganchaste con la loquilla? A fútbol. Pan, queso, pan, queso, pan. No son hermosos. Son un amor. Qué buen gusto tenía tu novio, ¿eh? Bueno, tu ex, perdón. Pobre Martín, estaba tan ilusionado con esto del bebé. Hasta él le puso porotí, y yo, yo le corté el mambo. Que si la extraño, mirá. Mirá que me bajé al celu. No. Eh, la ecografía de porotío, mueve las patas, las manitas, no lo podés creer, el corazoncito. Eh, a fondo. La extrañaste y te morís de ganas de ser el papá de este bebé. Sí, pero ella, ella necesita, necesita un tipo de su mundo, ¿me entendés? Un tipo que se lleve bien con el padre, que todo esté en paz, que porotío crezca bien. ¿Me entendés? No, no es un tipo como yo. No, vos no, tu papá le cortó el mambo. Es que ¿sabés lo que es tener a mi papá de suegro y de enemigo? No, él no iba a ser feliz en mi familia, y yo no iba a ser feliz, y él no es feliz, él... Él se merece una chica más simple, ¿no? Alguien tan complicado como yo. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa el padre? Si ustedes dos se aman. Sí, es verdad, sos complicada, chusma, inestable, insoportable. Rochi. Bueno, pero vos, a vos te pasaban cosas con él, ¿o no? Yo a Martín, a Martín lo amo, lo amo con mi alma, con todo mi cuerpo, con mis órganos, con mis células, con mis átomos, lo amo con todo a Martín. Y la verdad que sí, la verdad que lo que siento por ella no, no sentí nunca en mi vida. Y anda a buscarla, no sé qué estás esperando acá, de verdad, no, no. ¿Qué pasa? No, no, me voy, me voy. ¿No, no, qué? No, que es tan larga y no tengo ganas de cruzírmela porque es una garga, le pedí un favor, un favor, le pedí, no importa. ¿Me llevas a salir el churri a la comisaría? Sí, 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 olvidate. Le pongo todo, ¿eh? Pensaste una cosa horrible y te lo supe leer. No, no sé nada, vos te... ¿qué te pasa, tapío? ¿Eso es tuyo? Sí. ¿Y era para vos? ¿Lo pediste vos? No, lo trajeron así al Libitum, no sabía que... ¿Eso era mío? Bueno, no almorcé, perdón, no sabía que era tuyo. Yo tampoco almorcé. Bueno, discúlpame. No, no sé qué asco, ya lo chupaste todo, oh, Dios. Entonces, ¿te quedó claro, Maidana? Clarísimo, jefe. Bien. Mirá que no te estoy mandando con unos pichis, ¿eh? Son serbios, húngaros, dinamarcoles, peruvianos, no sé. Se hacen como que no entienden el idioma, ¿entendés? Te dan chupe y no afrojan ni un billete. Estamos muy mal de recaudación con ellos, ¿eh? Bueno, yo si no traigo billetes, traigo especias, pero nunca vuelvo con las manos vacías. Por algo me decían el recaudador. Bien, bueno, espero que hagas honor a tu apodo, ¿eh? Tómalo como un examen para entrar en mi grupo de élite. Permiso, señor. ¿En qué andan esos dos? Trabajando. ¿Trabajando? Bajá la lupa un poquito y pará de tus comisarios. ¿Qué te pasa? Están en algo raro hoy, ya lo sé. Pero estás siempre sembrando intrigas con respecto a tus compañeros, justamente vos con la historia familiar que tenés. ¿Qué dijiste? Tomá, comete el choripán, ya te apago. Está bueno, ¿no? ¿Estás segura? Despacito, me parece más despacito. Te juro que me comería otro. La angustia que tengo... Es el tercero, pero pará un poco. De verdad, traga, traga, porque esto te va a hacer mal. Se te va a quedar acá, ¿eh? ¿Sabés qué haría? Iría a la casa de esta señora y le pondría la grasa de todo este choripán, que es espectacular, en el pelo. Eso haría. Yo, amiga, te juro que te banco, pero me parece que... Tienes que pensar un poquito más. Sé más adulta que esa señora. Esquiva el bulto un poquito. Es muy difícil esquivar el bulto cuando el problema viene a vos, ¿entendés? Es así. Tengo que soportar que una mujer me denigre de esa manera y encima justo me había dicho de irnos a vivir juntos, ¿entendés? ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Y cómo no me contaste? No, mejor que no te conté. Si mirá lo poco que duró la aventura era convivencia. Ya está. Igual te digo algo, te digo algo para mí. Él lo que te dijo es todo para cuidarte de la vieja, ¿viste? ¿Cuidarme de qué? Cuidarte de ella, Jesús. Pero no, querido, que me cuide de otra manera. Mirá si yo me iba a vivir con él. Llegaba la madre y ¿qué hacía? Me metí adentro del lavadero para que nadie me vea. La angustia que manejo, Renata. El nivel de... Renata. Te estoy diciendo que estoy angustiada y vos estás mirando un chongo. Es de un nivel de... Frená un segundito, frená, no estoy mirando un chongo. Ese pibe con Méndez están en alguna sucia porque lo siento, lo siento así. ¿Te ayudo? Bueno, no creo que te moleste ensuciarte las manos, un poco más. ¿Cómo me gusta que no tengas pelos en la lengua? Y que te des cuenta de que me gusta romper un poco las reglas también. ¿Qué te da orgullo eso? ¿Sabés qué me parece penoso? No seas tan sensible. Mirá, ahora estoy a punto de romper otra regla, otro código policial, como decís vos. ¿Y a mí qué me contás? Me chupa lo que hagas. ¿Te involucra? ¿Me involucra? No, no quiero que me involucres en nada. Te agradezco. Te estoy invitando a salir. Una cena, vos y yo, solos. Aunque el código de día que entre compañeras no. ¿Qué me decís? Necesito solamente un nombre. ¿Qué policía ensució a mi viejo? ¿Fue un policía? Quiero saber quién fue. Ok, bueno, lo voy a intentar, se lo voy a volver a preguntar y vamos a ver qué pasa. Ahora está en el bingo, justo porque ya se patina toda la guita ahí, tal vez si tenemos suerte. Gana y tira data.